Saludos, saludos mi gente, gracias por seguir nuestra plataforma RTV. Soy Robinson Polanco y quiero compartir con ustedes algunas informaciones ocurridas en el ámbito internacional, nacional y local, específicamente aquí en San Francisco de Macorís, donde nos encontramos. A tempranas horas de este miércoles, personas que ocupan terrenos en esta ciudad aseguran que si supuestos dueños le presentan los títulos o documentos legales de estos terrenos, pues ellos se lo dejan libre, pero de lo contrario, seguirán ocupando estos terrenos porque dicen que también ellos se merecen tener un terreno para hacerlo producir o para construir su casa. Veamos. Tenemos constancia de que vino la policía con un grupo de agrónomos encabezados por Jovino Núñez y escuchamos las declaraciones de Jovino donde él acusaba de vándalos y hablaba de que había que actuar judicialmente contra esos vándalos. En primer lugar, es bueno que Jovino sepa si no lo conoce que actuar judicialmente implica ahí donde una autoridad judicial competente, un juez, un fiscal, ellos no siguieron ese camino que es que debían seguir. Cuando se pierde la razón, entonces sí se recurra a ese bandidaje porque eso sí fue un bandidaje, venir con un grupo de policía tirando tiros donde hay niños y ancianos incluso, mujeres. Y nosotros, entonces, le decimos que eso no actúa de manera judicial, eso es saltarse el proceso judicial. Porque si van a la justicia tienen que presentar documentos de esto. Y nosotros le decimos que si tienen documentos no tienen que justicia que lo traiga, que nosotros ordenamos a los compañeros del comité de lucha por un techo, organización colateral y colectivo a que desalojen. Pero no lo tienen y por eso actúan de manera extrajudicial. ¿Y qué puede pasar? Que ellos tendrán que compartir la responsabilidad de lo que aquí pase con quienes han estado instigando a que sean reprimidos quienes ocupan los terrenos. Otros hablaban desde una junta de vecinos de contaminación y de tala de árboles. Yo quiero que ustedes enfoquen bien en esos árboles. Porque enfocándolos se demuestra que esos árboles tienen meses que fueron talados. Y que esa junta de vecinos no dijo nada. Porque esto quería acogerse un fiscal, un fiscal quería acogerse todo terreno. Y ellos no decían nada. Cuando vinimos aquí esto estaba ocupado y ellos no decían nada. Y todos esos árboles que evidentemente hace meses que fueron talados y aquí estos compañeros tienen 15 días. Ni dijeron nada a los agrónomos, ni dijeron nada a la junta de vecinos que contaminan. Yo les voy a enseñar la cloaca que hay aquí a ver si somos nosotros los que estamos contaminando. Esa cloaca viene aquí y va de río. La cloaca que ellos nunca han dicho nada. Los árboles que talaron que ellos nunca dijeron nada. Ah, para un parque. Es bueno que ustedes vayan a ver el parque que tienen allí. Abandonado. Que ahí nadie puede ir a recrearse a ese parque. Porque los vecinos más cercanos a estos terrenos se han quejado. Que no tienen acera, no tienen contene, no tienen iluminación. Porque esa junta de vecinos nunca ha levantado su voz para demandar nada. Que tienta a mejorar las condiciones de vida de quienes viven aquí. Incluso, ese parque está totalmente abandonado. Totalmente bueno que ustedes vayan y lo enfoquen. Ay, no tienen parque, dicen. Esto es para un parque. Vayan a ver el parque que tienen. Lo que pasa es que lo tienen totalmente abandonado. Entonces, nosotros les decimos, jovenos, que seamos más honestos. Nosotros tenemos conocimiento y podemos llevar la prensa a la finca que ellos les dio con esos fines. Que tal está de briqueta. Sabemos perfectamente dónde está. Pero no, querían no solo cogerse ese terreno. Querían cogerse esta parte también. Que es terreno municipal. Y aquella parte también. Que no es, corresponde a ellos. El local de ellos está allí. Eso se ha respetado totalmente. Entonces, han venido con posiciones ambivalentes. Incoherentes. E inventando un conjunto de mentiras. Tratando de estigmatizar a quienes aquí están. Ah, es pobrerío. Claro, es un problema de clase. Ya ustedes están en riesgo. Entienden que los pobres no tienen derecho a existir. Así continúan los ocupantes de estos terrenos firmes. Ellos aseguran que las personas que supuestamente son los dueños. No tienen ningún documento que lo avale a que son los propietarios. Por esto es que ellos continuarán ahí. Y ya vieron las razones. Como se manifestaba José Mercado, quien es representante de estos ocupantes. Estos terrenos que se encuentran próximos a la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Aquí en San Francisco de Macorís. En otra información, realizan conferencias en el marco de la celebración de los 245 aniversarios de la fundación de la ciudad de San Francisco de Macorís. La misma fue impartida por el historiador dominicano Edwin Espinal Hernández. Quien también se refirió al tema de la frontera dominico-haitiana. Que se encuentra cerrada hace más de 15 días. Por causa del conflicto que se ha creado con la construcción de un canal en el río Masacre. Que busca llevar el agua a varias comunidades del vecino país Haití. Escuchemos. Esta conferencia en ocasión de los 145 aniversarios de la fundación de la ciudad. Y voy a abordar el tema de los documentos fundacionales de San Francisco de Macorís en el siglo XVIII hasta el siglo XIX. Con relación a esta situación que se está dando con el vecino país Haití. Con la construcción de un canal que tiene como objetivo desviar el agua del río Masacre. No es una situación inédita. Esta ya en el pasado se había presentado en el siglo XIX en dos ocasiones. Incluso durante el gobierno de Juan Bosch se presentó quizás la crisis más importante previa a la que tenemos actualmente. Pero sin duda estas tienen rivetes distintos. Por la dimensión internacional que acaba de tomar en esta semana después que el agua en el siglo XIX ordenó la llegada a Haití de una fuerza multidacional. Probablemente que es una situación que económicamente afecta al comercio, a la economía nacional. Y esperemos cuál va a ser el desenlace en los acontecimientos para establecer si efectivamente la frontera va a permanecer cerrada hasta tanto que la situación en Haití se pueda normalizar en ningún sentido. O si será abierta producto de la presión que sectores al interior del país puedan realizar. Se dice que podría la República Dominicana recibir refugiados en caso de que se produzca un conflicto ahora al ser intervenida. Se dice que fue un pacto que se hizo en el 2019 por el presidente saliente Danilo Medina. ¿Qué sabe de esto? Es una situación que preocupa al país, preocupa a los dominicanos que según se ha establecido y ya escucharon en la voz de Edwin Espinal. Hay un documento que fue firmado en el 2019 por el pasado presidente Danilo Medina, donde establece que República Dominicana en un momento que Haití se vea apretada o en un conflicto recibiría algunos refugiados en esta nación. Entonces es un tema que realmente puede preocupar bastante a este país dominicano con la situación que se está viviendo en este momento. Donde será intervenida por varias naciones encabezada por Kenia y hay una situación muy difícil en el vecino país Haití. Señores, Inespre vende el cartón de huevos a 100 pesos en el día de hoy. Esto es para mitigar la situación que viven los productores de huevos de la región del Cibao por causa del cierre de la frontera dominico haitiana. Veamos. Como estamos viendo, estamos aquí en el mercado de productores, el tránsito de Macorí donde se está vendiendo el cartón de huevos a 100 pesos. La población ha venido en masas aquí a adquirir este producto, dándole apoyo a los productores de huevos nacionales con el vecino país de Haití. Y Inespre, el gobierno dominicano ha adquirido esos huevos y aquí está vendiendo a 100 pesos en unidad. Se está vendiendo no solamente un mercado por otro, sino también los días que no tenemos un mercado, el internet también está siendo operativo en diferentes partes de la provincia de Duarte. El pasado lunes, los productores de huevos de la ciudad de Moca, pues estaban exigiendo al gobierno que le busque una salida a esta situación que ellos están viviendo porque dicen que están perdiendo una millonada con el cierre de la frontera dominico haitiana, donde era su principal socio para vender los huevos al vecino país y ya no tienen este mercado, pues están perdiendo mucho dinero. Una situación que el gobierno pues está tratando de mitigar, comprándole este producto para venderle más barato a la población aquí en la república para que estos productores no pierdan dinero, no pierdan estos huevos que producen en la zona de Moca. Ayer nosotros habíamos denunciado por esta vía la situación que se está viviendo en algunos sectores de esta ciudad de San Francisco de Macorís, específicamente Espínola, Madeja, Barrio Lindo, entre otros, con relación al servicio de agua potable, pues el día y ayer ya en la tarde se presentó a esta ciudad. Técnica técnico de INAPA para evaluar la situación y tratar de buscarle una salida a este problema que está afectando desde hace mucho tiempo a los moradores de estos sectores populosos de aquí de San Francisco de Macorís. Veamos. Enseñamela. Pero todavía me lo te enseñan. Vamos, enseñamela. Enseñame delincuente al servicio y yo le someto. Yo no tengo problema. Pero si yo no tengo pruebas, ¿qué hago? ¿Estamos haciendo un adelantamiento para determinar el déficit de agua que hay en la zona? Bueno, la problemática de este sector siempre ha sido con el agua. No está llegando el agua a estos sectores. Entonces los moradores tienen toda su razón de decir que el agua aquí en APA tiene un monopolio o un negocio con la empresa porque a la empresa nunca le falta el agua. Entonces no es posible que ellos no hablan, que ellos tienen pozo. Ningún pozo da tanta agua para esa empresa procesar agua y vender camiones grandes que a la duna y a las 12 de la noche la están la gente viendo vendiendo agua. Bueno, esperemos que esta situación se solucione lo más pronto posible. Que INAPA dé con este problema y solucione a más brevedad posible la situación que se está viviendo en estos sectores. Tanto Espínola en sus tres etapas como Madeja, Barrio Lindo, entre otros sectores populosos importantísimos de este municipio de San Francisco de Macorís, quienes en reiteradas ocasiones están exigiendo a INAPA que solucione el problema del agua potable. Es todo lo que tengo hasta el momento. Si Dios nos lo permite, pues en otra ocasión continuaremos presentándoles las informaciones que tenemos para que ustedes las conozcan y puedan dar su opinión aquí debajo en esta misma plataforma RTV. Ahí usted puede comentar, ahí usted puede dar su opinión, ahí usted puede darle like, ahí usted puede compartir este video para que otras personas también se enteren de lo que está ocurriendo acá en San Francisco de Macorís, el país y el mundo. Soy Robinson Polanco, hasta una próxima.